Lento tu movimiento y tu cuerpo a mi me tiene mal Oye Millal, a bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Hace mucho tiempo que me tienes confundido Mira tu a mi me tienes en líos Dale, dale mami deja, déjate llevar Dale, 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 no lo pienses más Sé que es lo que sientes, igual yo también lo siento Y cuando me haces el amor lo haces con sentimiento Te acaricio y te doy hasta quedar sin aliento Me llevas hasta perder todo el conocimiento Cada vez que vienes te vas sola como el viento Quisiera parar el tiempo y muestra suena esta canción de danzo Tú me haces el amor lento Tú eres mi combinación, eres mi complemento Lento tu movimiento y tu cuerpo a mi me tiene mal Oye Millal, a bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Millal, a bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Empieza el roce y nos damos un par de goces Nos vamos de bote, nos compramos una percose Me voy hasta el infinito hasta que la droga me pose Lo que me mal miren, esos géneres yo los pongo en pose Dile, que ahora le esta jodido Porque ahora tu te vas conmigo Y dile, tal vez por si acaso Y dile, que ahora le esta jodido Porque ahora tu te vas conmigo Y dile, tal vez por si acaso Que ese jojo pa mi es un payaso Lento tu movimiento y tu cuerpo a mi me tiene mal Oye Miguel, pa bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Miguel, pa bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Millal, pa bailar danzal Mira que tu estas fenomenal Oye Miguel Oye Miguel Oye Miguel Que ese, ah, de Wightshark Producciones Demelo Copper Come en el beat Come in the 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 beat Gracias.